Egunon, si estáis pensando en algo para el horno para el fin de semana, hola Egunon, sin duda la luna, mirad que precio tiene, que buena, salvaje y tiene tamaño, tenemos desde kilo y media a dos, de kilo, de todo, súper buenísimas y aquí hay más pequeñas a 1390 y estas como para dos o así, 800 gramos por ahí, continúo, besugo también para el horno, increíble, el circuloncito este que está cañón, cañón, me gusta mirar que hazo pieza, hay piezas hermosas, estas están muy bien de precio para lo que es, están a 1690, la grande, la grande, grande, increíble, sepia, viva, aquí hay otra, cigala, preciosa, preciosa, centollo, changurro, muelas, arrocino, necolas preciosas y ahora nos traerán piezas, en un momento, que nunca salen porque a veces nos traen más tarde, lenguaje hermoso, quisquilla, berberecho, arveja, rambón, angustino gamba, dos marisquitos, mejillón pequeño y grande, y mejillón cocido, mejillón cocido no me he sacado, ¿no? está por ahí, ahora vamos a sacar, más, hay, la cusa negra, me lo paramos, muy bien de precio, qué colorado, hermoso, hermoso, calamar, precioso y muy bien de precio, la calamar corte, poco chaviria lisa, estupelísima, estupcena, y mirad que crucio, perlo negro, cepias, pequeñita, mediana de aquí, muy bien de precio también, platusa negra, bien hermosa, esa es dos kilitos, dos kilitos, una cuadrilla, y un precio espectacular, platusa rubia, guau, qué platusa, qué filete sale, la verdad, sapo negro, locha, sapo blanco, puso basil, chicharro, increíble, kilo, qué mucho, precioso, hongrio, gallo hermoso, bolas de marido espectacular, bonitos, 54, hola, a este precio, venga, nada, ahí, gallito, de ración, o dos por ración, es que digo, siempre ten el apetito, la diva que está preciosa, mirad que pedazo de diva, eh, kilo, quino y pico es la de ver, eh, y estas son más pequeñas, esta es chicharro de ración, muy bien, descabellita, pequeña, mancholita, platusa negra, súper, salita, salita, y musulmartín, pequeña, con el dedo de San Pedro, aquí, pues hasta mañana, feliz viernes, favor,